Buenos días, mis amores. Buenas tardes. ¿Cómo están en esta tarde calurosa de 40 grados que me estoy cocinando en mi propia piel? ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Bienvenidos. Ayer hice un video polémico de lo que opinaba de Milei cuando les dijo que la tenían chiquita los mexicanos, que nuevamente vuelvo a aclarar que no estoy de acuerdo, principalmente porque estuve con un mexicano que... Lo dejó allá arriba. Allá. Allá, México. Allá. Lo dejó en primer puesto, bitch. Así que, nada, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? ¿Qué intensidad que tienen ustedes en los comentarios algunos? Me mandaron a que deje de hacer videos en YouTube y dije... Pues no, bebés. Voy a seguir haciendo hasta que estén podridos de mí. Y no creo porque después en algún punto me voy a aburrir y voy a querer hacer otra cosa como siempre. Y soy diseñadora indumentaria para muchos que me dijeron que me la paso rascándome haciendo videos. Bueno, nada. Vamos a hacer la reacción sin cortes casi. Va a estar silenciada en algunas partes y va a estar en espejo. Yo supongo que ustedes ya lo vieron, ¿no? Yo les paso a comentar. Yo soy Sassi. Hoy vamos a hacer la reacción a chiquita pero bien juguetona tiradera de SIEC 2024 para Milei, que es el presidente actual de Argentina, ¿ok? Soy una persona que no está a favor de nada en la política. Siempre estoy en contra de todo, ¿ok? Quiero avisarte porque muchas de estas personas me pusieron... ¡Ay, pero vos, Sassi, ¿por qué no tenés libertad de expresión en Argentina? No, no es que no te da libertad de expresión. Dejá de hablar al pedo. Dejá de decir boludeces. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, ¿sí, envidiosos? Dijeron que chairos era lo de... Yo lo suelo llamar... Como se le decía... Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡Es que la tiene chiquita! O sea, no tenía nada que ver encima. El que está por encima del promedio no va a pedir pene cortana. O sea, no tenía nada que ver. Quizás la tenemos chiquita, Mili, pero bien juguetona. Pa' que la quieres gran no... Perdón, perdón. Eo, 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 perdón. Pero, ¿qué es lo de? Si no te vas a ver adentro de la dona, güey. Cien por ciento mexicano, rey. Y defiendo a mi paisano, hey. Es como tú que se la dan acá, de bien, mamey. Hey, no se me trago mi cabecita de algodón, que es el comando de... Mili, pero bien juguetona. Pa' que la quieres gran no... Si no te va a caber adentro de la dona, güey. Cien por ciento mexicano, rey. Y defiendo a mi paisano, hey. De cabrones como tú que se la dan acá, de bien, mamey. Hey, no se me trago mi cabecita de algodón, que es el comando de... De toda la nación. Si se mete con uno, se salta todo el batallón. Mejor cierre el hocico, ya deje de andar, cosicón. Oh, que tengo cortito el sable, yo. Ya me lo miraste, ¿o qué, mi bro? Ya me lo probaste, ¿o qué, mi bro? ¿O por qué tanto rencor? Bueno, a mí, a mí particularmente me gustó más la primer rima que esta parte, ¿ok? No me maten después, que no es una cuestión contra siete. No, me gustó más la otra. Yo me lo probaste, ¿o qué, mi bro? Porque repitió mucho. Mili, pero... No, en realidad no, porque se supone supuestamente... Esto no creo que sea verdad, pero más que nada porque supuestamente a Miley le mide 20 centímetros. O sea, lo dijeron las exnovias de él. Entonces, es como... Está como medio en un poni en ese tema por ese tema. También es porque ya la tuvo grande y tiene cara de príncipe, no sé qué mierda. Le dijeron el otro día en Twitter, el león y todo eso. Y yo que anduve pensando que el único presidente de este pendejo que había era Peña Nieto. Pero me doy cuenta que este mundo de pendejotes está repleto. Dime lo que presumes y te diré lo que careces. Quizás quieres que me lo saque, pa' que lo miras y lo beses. ¡No! Para un poco, amigo. Que se la saca así, si es que entonces hace así, pa, 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 contra la mesa. No sé si me ofende esto, realmente no me ofende. Pero es como, qué paja que culpa de estas cosas que se dijeron entre sí. Que otra vez haya rivalidad de Argentina contra mexicanos. Literal, mucha gente me escribió por este tema y me dijo que porque ganó mi ley no me va a mirar más los videos. Después porque ganó, no sé qué. Y es como, si no me mudo a México no existen mis videos tampoco, viste, como... Argentina es un país muy rico, pero con estos gobernantes el país está muy... No, pero igual ya está hace un montón re mal. Hace un montón está re mal. Acá los planes sociales liquidaron a Argentina. Un montón de cosas igual salieron mal en muchos años de gobierno. El que está ahora de mi ley está hace 40 días, no hace más. O sea, todo lo que se dejó se supone que es como la herencia, algo así. También había pasado en 2001. Viene muy mal Argentina hace muchos años. Dos gobernantes, el país está muy chiquita, pero rinconera, oh, pequeña, pero duradera, oh, a qué no importa lo grueso, oh, pequeña, pero duradera, oh, a qué no importa lo grueso, oh, si no, lo canijo y travieso, oh. Viva México, lo grito y lo repito. Duele a quien le duele, vamos pa' arriba, manito. Grande de la economía y también del... Habla de mi nivel cuando te alcances tú. Viva México, lo grito y lo repito. Duele a quien le duele, vamos pa' arriba, manito. Grande de la economía y también del... Habla de mi nivel cuando me alcances tú. Chiquita, pero rinconera, oh. Habla de mi nivel cuando me alcances tú. Pequita, pero duradera, oh. Habla de mi nivel cuando me alcances tú, oh. Cuando me alcances tú, oh. Igual está muy lejos de Argentina posicionarse para mí, eh. No creo ni que supere, ni por México lo digo, ni siquiera, no creo que superemos a otros países. De hecho, ahora estamos peor que Venezuela, la inflación que tenemos. Y la carne, si valía, no sé, creo que valía 12.000 pesos. La vez pasada que les dije un corte o... No recuerdo, no, 7.000. 7.000 ahora está como 10 por ahí, depende del lugar. Hay otros lugares que lo venden a 5, otros lugares lo venden a 7. Cada uno tiene un precio diferente acá en Argentina. Es como que depende a dónde vayas vos, encontrás otro precio. Cuando me alcances tú, cuando me alcances tú, 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 tú. La opinión de los demás no te viste, no te calza, no te mantiene, y en fin. La opinión de los demás no sirve para ni mal. Ah, la de ese decir. Viva México, perro. Eh, me gusta. Y yo soy CIEC Alex García Alex García Desde la 656 Puro cuarito Aquí es pura verde, blanco y rajo Pura piel de bronce Me gusta esta parte ¿Qué es? ¿Una guitarra y trompeta? ¿Guitarra y trompeta? La esperaba más fuerte Así que, uff, qué mal que sonó eso Bueno, pero me refiero a que Creí que iba a ser un poquito más Más heavy Las palabras No, no, por suerte lo encuentro bien Me gusta la música de CIEC Obviamente que no puedo ponerme Ni de un lado ni del otro Lo digo como Medio que me chupo un huevo O sea, honestamente Me da igual Lo que es política en Argentina Si por ahí Es la primera vez que ves mis videos Yo soy Sassy Y bueno, espero que les guste Esta reacción La verdad es que No me disgusta Me gusta la letra Como hace siempre Pero siento que fue una tiradera Bastante light O sea, siento que Al chico este Que le puso como 12 sinónimos De Prieto Que le dijo llanta negra Y de todo Yo creo que con ese Estuvo más ardido Pero también Dijo más cosas Así que calculo que No lo sé Solo Solo se basaron en sus pitos Fue una guerra de espadas Esto es una guerra de espadas Entre Entre ellos dos Viste Acá yo no me quiero meter Espero que se hayan divertido Dejen su comentario Que les pareció mi reacción Mi crítica también Porque no Y nada Los amo un montón Los quiero un chingo Y un tantito más No tenía ganas de maquillarme Así que lo siento Por eso salió Gracias amores Mua Mua